Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida, la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos, los humildes, los riones de los diarios. Los obreros, los muertos, la pertina, quien habrá de luchar por su salario. Si ha de ser de la vida aquel que canta, no levanta su voz en las tribunas. Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que nos condena andar sin manca. Si se calla el cantor, muere la rosa. De que sirve la rosa sin el canto, debe el canto ser luz sobre los anjos. Si se calla el cantor, iluminando siempre a los de abajo, que no calle el cantor. Porque el silencio, se apaña, la maldad te oprime. No saben los canteres de agachada, no callarán jamás. De frente al crimen, que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guisarras de sangre den en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida.